¡Suscríbete al canal! Catalina, una buena amiga, aquí Viva Divergente generando y degenerando el género para identificar la identidad de género. ¡Qué barbaridad, chicas! ¡Anduvieron! ¡Porciaron! ¡Triunfando! ¡Ganando como siempre! ¡Ganando como siempre! Yo no sé, a ver, cuéntenme, cuéntenme, ¿qué van a ser haciendo? Pues fíjate que hace un año vinieron unos estudiantes en la Universidad de Washington a tomar unos talleres y nosotras participamos, hicimos migas, hicimos una red, alianzas y todo. El punto es que uno de ellos, que pertenece a una asociación que tiene un nombre muy chistoso, que se llama Gender Justice League, ha sido como la Liga de la Justicia, que es la Liga de la Justicia de Género. Y él nos dijo, ay, las voy a invitar en la marcha para el próximo año. Y yo le dije, ay, sí, por supuesto, yo me voy a ir de Transwonder Woman. Que además tiene el cuerpazo, eh. Que además tiene el cuerpazo, el cuerpazo. Entonces, pues, me tomó la palabra. Y resulta que este año, pues, nos invitó a la marcha trans, además, no a la marcha LGBTTTT o XYZ, o como que lo quieran decir. ¿Sólo? ¿Sólo de personas trans? Solamente fue la marcha de puras personas trans. ¿Y si te fuiste de Wonder Woman? Pues ya no me fui de Wonder Woman. ¿Cómo? Pero ibas de maravilla. Pero de cualquier manera, yo soy maravillosa, sea con el alueno o no. Bueno, el punto es que anduvimos por allá y, por supuesto, pues, estableciendo estas redes, ¿no? Con esta asociación, trabajando, llevando el tema. Les platicamos lo que hacemos aquí a las comadres y a los compadres de por allá. Y también conocimos otras organizaciones de personas de ascendencia latina que también están haciendo mucho trabajo. Y fíjense que el tema de este año fue sobre la migración. Entonces, justo lo que les decía al principio, ¿no? Migrantes somos todos, ¿no? Entonces, algunas migramos de un género a otro, algunas migramos de un lugar a otro. Pero siempre la migración está presente en nuestras vidas. Entonces, nosotras llevamos, pues, la voz de almas cautivas, lo que hacemos. Y, pues, obviamente, fuimos a establecer redes con las asociaciones. Y, pues, muy agradecidas y triunfamos como siempre. Porque fue ganando. Porque hashtag maravillosa. Hashtag maravillosa. Que además, Ari, a ti te he visto en redes sociales por todo el mundo con un traje de jarocha. Porque, ¿cómo no, señores mexicanas? Orgullosas mexicanas, llevando el traje de jarocha por todo. Es raro. Sí, sí, sí. Colas, 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 colas. Hola. 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 Somos almas cautivas. Hola. Estamos en la marcha de Seattle, del Transprite Seattle. Muy contentas por participar aquí y ser invitadas. Con unas personalidades nos estamos atraspadeando muy importantes. Janice, ¿eh? Janice, ¿eh? Janice, dí, 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 dí. Hola, hola. Buenas tardes. Estamos aquí en vivo desde Seattle con mis compañeras que nos están visitando de la Ciudad de México. Almas cautivas AC, una organización que está haciendo un trabajo muy importante sobre el tratamiento que se le da a nuestra comunidad en las regiones, ¿correcto? Entonces, aquí estamos marchando porque tenemos que unirnos a la lucha y tenemos que seguir en la asistencia. Salmas cautivas, llevando al tema de las personas trans privadas de libertad en todo el mundo. Ahora, ahora, les vamos a presentar a Dani. 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 Me say something. Say something. Hey, I'm Dani. Yeah. Dani is the Director of Gender Justice League. Gracias a ella, estamos aquí en la ciudad de Seattle. Gracias, gracias a su invitación. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Ahora, les vamos a presentar, Viola. Hola. Soy مع la comunidad trans latina, con Bambi Salcedo y con Gil Marta. También estoy con el grupo de CLOX aquí en los Estados Unidos, colaborando también con toda nuestra comunidad latina. Así que un saludo a México. Fíjate que ustedes mencionaban hace un momento en su programa y hablaban de las mushes Y esta idea de yo viajar a los lugares que he ido con mi traje de carocha Precisamente lo tomé de las mushes Creo que es muy significativo llevar la cultura, sentirte orgullosa de tus narices Sentirte orgullosa y yo soy veracruzana, soy del puerto de Veracruz Y bueno, me encanta mi lucidez, el traje que aparte fue hecho por mi madre Con sus manos Y para mi es muy significativo que una madre pues le haga un traje Te llevas a tu mamá en cada viaje Así es, pero aparte un traje que respetando Para mi el mensaje es reconocer a su hija Ese es el mensaje de ese traje Y me da mucha risa que a los lugares que voy a veces la gente me aplaude Bravo, bravo Yo digo ¿por qué? Porque está dando un show Anda dando un show Lo que no saben Porque piensan que me voy a casar O porque piensan que soy novia Entonces no conocen el traje de carocha Y para mi es una manera también De llevar La novia de Veracruz La novia de Veracruz En Guerrero En Nuevo León En Ciudad de México En Ciudad de México Para el resto que sí se dan cuenta del poder del drink Que sí se dan cuenta de la gran comunidad que es Y entonces como que se trata de aprovechar un poquito de nosotros Y resulta que viene la marcha Y entonces ya todos ponen sus banderas Y lo que quieren es utilizarlos Pero no solo eso También los que se enarbolan delante de la marcha Ciertos cantantes, no voy a decir nombres O ciertos artistas que además me chocan Que su discurso sea Ay es que quiero tanto a mi maquillista A mi peinadora O sea no jodan Somos toda una comunidad Llena de profesiones Llena de sabores Llena de colores Para que salgan con esas cosas Para poder Pues agarrarse en algo Para hacerle nacer sus carreras Que también O no No totalmente Maestro Y nosotros nos dejamos Podemos dejarnos Pero si nos empoderamos Si nos aprovechamos También nosotros De saber nuestro poder ¿Qué opinan? Como comunidad Yo creo que ya tenemos que empezar a despertar Yo creo que Pero Y ya decir Empezar a despertar Ya Ya bueno Ya vamos tarde mi amor O sea realmente De verdad Ponernos los tacones Las palas O lo que decidas ponerte Para que de verdad Oye yo valgo esto Y no te vas a venir a agarrar de mi Porque todo Ahora si que Gracias a Que una salió En todos los periódicos Este Se pueden casar entre marbonas Con el respeto No es cierto Eso tan importante Oye no Pero que sabes que también Me parece muy importante Y hablando de De los estigmas Que manejan Este tipo de artistas Creo que es muy importante Que el gay No solo es maquillista El gay No solo es peinador La trans No solo es trabajadora sexual Hay que quitarnos Esos estigmas Que por años Nos han precedido Y nosotras mismas Y escuchamos A nuestra artista favorita Decir que aman los gays Porque el maquillista Porque el peinador Es momento Es momento De que tú misma O tú mismo Diga Sabes que no No soy solo eso Y si lo soy Soy un talento Porque lo he dicho Hay grandes peluqueros Hay grandes maquillichas Pero también Hay grandes científicos El maestro Monsiváis Era un ejemplo de ello Almas cautivas Que cabe mencionar Que Dani es politóloga Del CIDE Alibera está estudiando Una maestría Bárbara Que me respondan Un poquito Los que saben De leyes O las que saben De leyes Porque de repente Hay muchas profesiones Y hay muchas ganas Pero la sociedad No te permite El trabajo ¿No? Si eres ganso Si eres gay O si eres distinto O nada más Si tienes un tatuaje Que no les gusta No dan trabajo Ahí la sociedad Es la que tiene Que respetar Y abrirse Y darle el trabajo Al talentoso No a la cara Ni al vestido Ni al pantalón Oye me vas a dejar Sin opciones Pero las leyes Pero las leyes Las leyes Si no se tienden ¿No? Si hay leyes Para eso Pues Tampoco es que tengamos Tantas leyes O sea Hay Tenemos Tenemos leyes Antidiscriminatorias Tenemos una ley federal En donde dice Que no se le debe Discriminar a nadie Que por su color O porque es morenita O porque a lo mejor No es tan alta Por muchas características Esa ley Prohíbe la discriminación Sin embargo Pues en nuestro país Las leyes A veces van Un paso adelante Del cambio cultural Entonces podemos tener Leyes como esta Que dice Si ninguna empresa Tiene que discriminar Pero resulta Que la persona Que te va a contratar Que es la de recursos humanos Pues te mira De abajo arriba Y dice Pues A ti se te nota Que eres trans No te contrato No te contrato Naranja Simplemente Por mis prejuicios ¿No? Y que pasa Entonces es ahí En donde vamos atrasados Vamos a Y sobre todo Para las personas trans Porque para los gays Para las lesbianas Pues casi no tienen problemas Pero para las personas trans Además tenemos que decir Que en todo el país Solamente la ciudad de México Permite que las personas trans Puedan modificar Su acta de nacimiento Para que refleje Su género Con el cual Ellas o ellos Se identifican En el resto del país No hay nada Oye Entonces Nada más Entonces Cuando una persona Llega a una empresa O a un lugar Para pedir trabajo Ya va construida Como mujer Pero de repente Al sacar su identificación Oficial Su certificado O su título Dice que eres Mario Pérez Pues hasta ahí Se acabó el numerito Y ya no hay trabajo Oye Pero ¿Qué pasa? ¿A dónde pueden ir Por todas las niñas trans Que están en esta situación? Que han ido a pedir trabajo Y se les ha negado La oportunidad ¿A dónde van En la Ciudad de México? ¿En dónde podemos Encontrar ayuda? ¿En dónde hay una instancia? ¿Hay algo en donde Nos podamos apoyar? Sí, claro En la Ciudad de México Existe el Consejo Para Prevenir Y Llegar la Discriminación De la Ciudad de México Que se llama COPRES O la Comisión de Derechos Humanos De la Ciudad de México En el caso de la Ciudad de México ¿Y fuera de la Ciudad de México? Y si fuera en la República Tendrían que acercarse A CONAPRER Que es el Consejo Nacional Para Prevenir Y Eliminar La Discriminación O a las Comisiones De Derechos Humanos De cada Estado O sea, no hay pretexto No hay pretexto Hay que defendernos Y hay que hacer valer Las leyes De una manera u otra Pero habría que cambiar Pero habría que cambiar las leyes En lugar de decir No puedes discriminar O obligar A que hubiera un porcentaje De indígenas Un porcentaje de trans Un porcentaje de espías O sea Sí, mira Esas políticas Pues En algo Desde la economía Toma el visto Toma el visto Porque supuestamente No Lo que hacen es que En las empresas O en los trabajos No generas eficiencia Porque entonces Tienes que cubrir Con una cuota Y a lo mejor Esta cuota No necesariamente Está calificada En frente a otras personas Que sí lo están Sin embargo Esas políticas Afirmativas Lo que dicen Bueno Aunque esta persona A lo mejor Esté un poquito Menos calificada Tú como gobierno Tienes que asegurar Para que esta población Se iguale A la otra población Que siempre han tenido Las oportunidades Pues tú tienes que asegurar Que esta Puede entrar a trabajar Para que pueda tener Una casa Para que pueda tener Que comer Y para que estén Igualdad de circunstancias Que las demás personas Como en la Ciudad de México Como en la Ciudad de México Ustedes estuvieron Y ahí estuvimos presentes Acompañándolas Orgullosas Acompañando a mis Almas Cautivas A esta ley Que hubo en la Ciudad de México Un acuerdo Una ley Que Almas Cautivas Estuvo ahí presente Impulsando leyes Trabajando con los diputados Para buscar Una oportunidad mejor A toda la comunidad trans Yo las admiro Yo las admiro A la que more Ahora sí Nos vamos a quedar cortísimos Nos vamos a quedar cortísimos En verdad Ahora sí que De veras El peor enemigo De este programa Es el tiempo Porque si Siempre nos quedamos A la mitad Pero yo creo que No nos quedamos A la mitad Muchas gracias A la primera Gracias Daniela De verdad Gracias a A mi divo Gustavo Sández A su encantadita Mi diva divagada Y bueno Señoras y señores Que nos vieron Desde sus dispositivos Móviles Desde sus laptops Desde sus tablets Gracias El día de hoy Un tema acalorado Que yo creo que Nos va a dar Para 3, 4, 5 emisiones Divagando aquí En la diva Divergente Generando y degenerando El género Para identificar La identidad de género Muchísimas gracias Buenas noches Y hasta la próxima Llévense a la prosti Prensa dana Prensa dana Llévense a las putas Se me fue Se me fue Todas cobran Una baila Una se te para Y estas cogen Y les pagan Cortale gorra Cortale gorra Cortale gorra besoinarios Plus Exhale иль 40 Este ben Cuidu 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 Gracias por ver el video.